¿Cómo? ¿Un armario cómo? Purfizador ¿Pero a quién se lo pides? Pero dirá, ¿cuál es tu ritmo favorito? Baltasar Ah, pues dile, Baltasar, quiero... Baltasar, quiero un armario purfizador y una Barbie que aquí tiene un botón A ver, enséñamela bien, a ver Un botón Un botón ¿Y qué hace esa Barbie? Pues le das al botón y no sé qué hace ¿Cómo no se puede hacer? Sale música o algo hace Sí, sale música ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver Bueno, eso es para Iván, pídelo a Iván también Pero pídeselo para Iván Claro, para Iván también, a ver A ver, para Iván Un tragabolas y un cocodrilo de estos Pero este no sé cómo se llama Un cocodrilo, tragarranas A ver, no se lo vio Es todo para Iván Este es tú, solo se llama Y un tragabolas Y un tragarranas Y un cocodrilo de tragarranzamparranas Una cosa u otra, le da lo mismo ¿Qué más? A ver Para hacer helados Anda Para hacer huevos ¿Vas a hacer huevos de chocolate? Cuántas cosas has pedido ¿Cuántas cosas has pedido? A ver, ¿qué más? ¿Qué quieres? Un traje de esos Ya, pídelo Bueno, díselo Enséñalo el laberista ¿Qué traje quieres? Ven, que no te veo Pero acércate a la cámara Ven, ven A ver, ¿cuál es? A ver ¿Esos dos? ¿O cuál? ¿Todos esos? Iván ¿Qué siesta? ¿Qué sueño? Iván, ¿tú qué quieres para los reyes? Iván quiere un toy story de esto Pídeme un toy story, Judy Joder, yo me había despertado ¡Madre, cariño! Ya, ya, ya Un toy story, el que sea A ver, Judy que se lo han enviado a los reyes date prisa que se lo envíe ¿cómo? boot, diré que tu madre no sabe pronunciar ¿cómo se dice? ¿bass? ¿el robot este? de Toy Story Bush Lightyear de Toy Story 3 de Toy Story 3 y que más, a ver, pero tienes que decirle te has portado bien, ven pero tienes que contarlo claro, tienes que contarlo, a ver, ¿te has portado bien este año? sí dile, Baltasar, me he portado muy bien Baltasar, me he portado muy bien y vale un poco regular ¿y vale un poco regular? ¿por qué? además te ha portado muy bien, hijo pero igual siempre pega no sí, algunas veces cuando estás dormido, pegas algunas veces pues es porque está dormido no lo hace aposta pero alguna vez cuando no está dormido otra vez va a pegar y tira la pistola para romperla hola pero ¿vas a ir a verlo a la cabalgata? ¿qué? a la cabalgata vas a ir y vas a coger caramelos sí ¿y qué le tienes que dejar luego a los reyes por la noche? ¿para que los camellos? para los camellos agua agua ¿y qué más? galletas galletas es que son camellos actuales yo pensaba que se le dejaban caramelos galletas dietéticas pero las zapatillas, ¿no? no, el zapatín en las zapatillas, ¿no? bueno es agua ¿y qué más? corre pues nada, despídete de los reyes que se lo voy a mandar dile que vas a ser muy buena no, pero dile que vas a ser muy... no, dile que animalitos para Iván que Iván le gusta eso, para Iván ¿qué? y también y el bud el bud que no lo encuentro otra vez como antes que pesade o el bat o el... ¿cómo es? bas bas bas, ¿qué más? bas light year y también esto para mí espera, bueno pero ¿cómo le enseñas esto? pero no es tan egoísta ¿y qué más? díselo, Baltasar toma, enséñaselo dice Baltasar hola, Baltasar pero háblale al rey háblale al rey mira, Baltasar mira, Baltasar ¿a dónde está? ¿a dónde está? ¿cuál es el Iván? el bus el bus ayer y la nave y los pingüinos también, Iván y los pingüinos ¿me lo pido? y a mí un río de esos ¿un qué? ¿qué? un reino de las princesas pero no se lo haga pero tiene Baltasar 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 y un reino de las princesas que no se lo haga pero, pero ¿te has portado también? para merecerte todo todo, todo, todo sí, sí, sí sí, sí sí, en el cole también se te va a preguntar yo a tu profe a ver, ahora vamos a ver a Iván ¿quién es el rey preferido de Iván? a ver, qué sueño el profesor sí está a ver, Iván dile, Baltasar ¿qué quiere? ¿qué quiero para los reyes? me he portado muy bien me he portado muy bien ¿y qué quieres para los reyes magos? ¿qué le vas a pedir a Baltasar? el bus de Toy Story ¿y qué más? ¿y los pingüinos? ¿y un cocodrilo? ¿un cocodrilo? que traga cosas no que traga bolas ¿no, Iván? no, que traga ranas que traga ranas ¿qué sé? ¿qué parada? que trague algo que trague cosas el cocodrilo no, ranas no, ranas no te enteras ¿y qué más? y dile que ha sido muy bueno y que vas a seguir siendo muy bueno díselo, díselo que te está viendo ahora, Iván para los reyes para los magos habla a la cámara habla a la ahí a la ahí en la cámara te vas a portar bien sí te vas a portar muy bien y no voy a romper nada dilo pero dilo tú no voy a romper nada dile, Baltasar rey, Baltasar bueno, Baltasar ¿quieres Gaspar o Melchor? ¿cuál te gusta más? ¿Baltasar? ¿Gaspar, Melchor o Baltasar? Baltasar Baltasar igual que yo ¿y negrito? una santaquita a mí me encanta a mí me encanta Gaspar ¿a ti no te gusta Gaspar? ¿a ti te gusta Baltasar? es más guapo este Baltasar tiene una corona ¿no es eso? pero es más bonita que las otras ¿y qué más, Iván? ¿y qué más? dile ¿un avión? ¿un avión, no? ¿un avión? es verdad ¿un avión si quieren, no? dile, quiero un avión que huele pero mira la cámara ha dejado en la tele dile adiós dile adiós, dile adiós, Baltasar tráeme todo díselo, pero dile adiós no, pero que está aquí la cámara la tiene el primo ay, dile adiós, Baltasar y tráeme un besito dile adiós, Baltasar adiós, Baltasar un besito ¿me traes todo? me traes todo dile adiós aquí más cerca, ven dile adiós adiós